¡Aplausos! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 Vivía ahí un sacerdote llamado Zacarías y su esposa llamada Isabel. Ambos eran personas muy fundidoras a los ojos de Dios. No tenían hijos, pues Isabel era estéril y los dos ya de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo de centenar ante Dios los juicios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según las costumbres, entrar al santuario para ofrecer un tiempo, mientras los demás estaban en oración. Se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. ¡Gracias! 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 No temas, porque has encontrado la gracia delante de Dios. La mujer Isabel, la rama es amigo a quien encontrás por nombre Juan. Él se ha llamado hijo de la iglesia. Será grande de los bosques de Dios, no beberá vino ni licor, ya que estará lleno de Espíritu Santo. Ya que el de vientre de su madre convertirá a muchos israelitas. Irá delante del Señor con el Espíritu y el poder de Dios, para prepararme así un pueblo de la Hacienda dispuesto a recibirnos. Pero Zacarías replicó, ¿Cómo podré estar seguro de esto? Pues yo ya estoy viejo y mi mujer también llegaba cuando hablaba. Yo soy Gabriel, el ángel que existe dentro del Señor. Por no haber perdido mis palabras quedaba asnudo hasta el día y que se cumpla todo lo que te he dicho. Al salir, Zacarías no pudo hablar, trató de comunicarse por señas y permaneció mudo. Y volvió a su casa. Poco después, concibió Isabel y durante cinco meses no se dejó ver, pues decía. Esto es obra del Espíritu Santo, por fin se dignó para evitar los sufrimientos. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. Llegó el ángel hasta ella y le dijo. Alegría, alegría, alegría. El Señor está contigo. María se preguntaba qué quería decir tal saludo. No temas, María, porque has encontrado la gracia del ángel Jesús. Conseguirás en tus sueños y darás salud a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Este es el llamado Hijo de la Iglesia. El Señor Dios le da el trono de su Padre. Gobernará por siempre y su reinado no tendrá fin. Pero ¿cómo puede ser esto si yo soy el Espíritu Santo? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y de tu vida con su Santo Mano. Por eso, el hijo de Dios que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También su pariente Isabel está esperando un hijo, a pesar de su fe. Porque para Dios no hay nada imposible. Yo soy nuestra señora de la Iglesia. Hágase invitado como así. Se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo le decido yo que venga a mí la madre del Señor? Apenas le pongo un saludo a mis oídos. Bendito Santo de Lerí. Dijos a tú, por haber querido que se cumpliría las promesas de la Iglesia. Proclama a Diana de la Iglesia del Espíritu. En el Espíritu de la Iglesia 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 de la Iglesia. María se quedó unos meses con Isabel. José era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María. Decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así y preparaba sus cosas para marcharse a otra tierra. José estaba muy triste, pues amaba mucho a María. Lloró tanto que se quedó dormido. Se le apareció un ángel del Señor en sueños y le dijo. José descendiente de aquí, no tengas miedo de tomar a María como tu esposa. Dios, si bien es cierto, para tener un hijo, es obra del Espíritu Santo. Tú serás quien le pondrá por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará al pueblo de sus pecados. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel le había dicho y fue por María. María, he venido por ti. Un ángel del Señor me habla del sueño. Quiero que seas mi esposa y te apoyaré en todos nuestros pueblos, porque Dios es grande y hace cosas buenas. En aquellos días salió un decreto del Emperador Augusto. Decreto del Emperador Augusto. Decreto del Emperador Augusto. Son los alemanes del imperio que van a ser registrados en su ciudad de origen por obligación. Este es el primer centro. Todos empezaron a movilizarse para ser registrados. José estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret. Subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén. Allí se inscribió con María su esposa, quien ya estaba en sus últimos días de embarazo. María comenzó a sentir molestia y estaba oscureciendo, pues el viaje les había tomado todo el día. José buscó un lugar donde pasar la noche, pero ya no había espacio, pues había llegado mucha gente a la inspección. Se vieron obligados a buscar posada con los habitantes de la ciudad. José, venía. Pasaremos las noches en este estado. Yo no lo quemará solo, María. Pasaremos las noches en este estado. De pronto, se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos, y tuvieron mucho miedo. No tengan miedo, pues les traigo una buena noticia que será de mucha alegría para todos. Hoy en el pueblo de David ha nacido un sacador, que es el Mesías. Encontrarán a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La estrella los guiará. En aquel momento aparecieron junto al ángel y muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios. La estrella los guiará. Gloria al Señor, que reina del cielo, que en la tierra va a los hombres que ama Él. Señor, que en la tierra va a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Todos te adoramos. Gracias por tu gloria. Todos te adoramos. Gracias por tu gloria. Gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, que en la tierra va a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo eres santo. En la gloria. En la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, que en la tierra va a los hombres que ama Él. Tú eres santo, que en la tierra va a los hombres que ama Él. Tú eres el cordero que quitas el pecado. gloria de Dios Padre. Señor, que en la tierra va a los hombres que ama Él. tu gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, que en la tierra va a los hombres que ama Él. a los hombres se ama él. Y en la tierra va a los hombres se ama él. Unos ángeles de Dios que vienen a anunciar el nacimiento de San Salvador. ¿Qué más va a favor? Se fueron de prisa y encontraron a María y José con el niño acostado en el tercero. Cuando lo vieron todos estaban felices y comenzaron a contar lo que los ángeles les habían dicho. Jesús nació en Belén, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas. El rey Herodes se inquietó al oigesto, pues se había armado mucho al coroto por la llegada de los ángeles. Pues la gente los llamaba magos y le tenían mucho temor, pues ellos sabían muchas cosas. Podían predecir fenómenos por medio del estudio de las estrellas. El rey mandó a llamar a un maestro de la ley y le preguntó. ¿Dónde está las alas de Mesías? En Belén de la tierra de Judá, porque así la crución profeta es el libro que dice. En cuanto a ti, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esta tierra. Pero de entre ti saldrá un gobernante que creará el pueblo e Israel. ¿Entonces Herodes mandó a llamar a los sabios? Según tus estudios, ¿cuándo aparece esta estrella que viene siguiendo? Esa noche. Vaya y averigüen todo lo que puedan acercar a ese niño. Cuando lo encuentren, vengan a avisarle. Para ello también irá a rendir a Medana. Y los sabios se fueron. ¿Qué tal si paramos un poco para descansar? Está bien, descansemos. Oye, ¿y tú generaras al niño Dios? Oro, lo mejor que tenía. Le sirve para todo. ¿Y tú qué le trajiste? Yo le daría al niño Dios un saludo. Al menos si prepara algo. ¿Y tú cuántas para? Yo le estaba pensando en darle mierda. Pero después pensé, ¿para qué sirve la mierda? Quería darle algo más personal, algo más mío. ¿A qué son los que? Habrán pasos que traemos en presente. Somos los reyes magos, venimos del oriente. Vengo por el desierto y compañía de dos. Guiados por una estrella para adorar al niño Dios. Con oro con un cienso, pero falta un elemento. Yo no traigo mierda, pero traigo mi talento. Al eso le va a dar el otro desierto y africano. Mi papel en el desierto es algo muy cotidiano. Alguien me dice mundano que somos algo pagano. Desde hoy te confío, soy que más que nadie es cristiano. Ese niño del desierto le prometemos adorar. Así termina este negro que yo soy el rey para pasar. Y aunque yo creo que me lo da miedo. Sí, me llamo. Los sabios se fueron y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos. Hasta que por fin se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Vieron al niño con María su madre y arrodillándose ante él le dieron homenaje. Yo soy Valdasar y te ofrezco oro. Yo Valdasar te ofrezco incienso. Yo Valdasar te ofrezco negra. Los sabios fueron advertidos que no debían volver donde estaba Herodes. Regresaron a su tierra por otro camino. Cuando los sabios se habían ido, un ángel del Señor se apareció y le dijo a José. José, levántate, toma al niño y a su madre y huye al Cristo. Quédate allí hasta el río que avise, porque Herodes va a buscar el niño para matarlo. José hizo lo que el ángel le había dicho y salieron hacia Egipto. Donde estuvieron hasta que Herodes murió hoy. Esto sucedió para que se cumpliera. Lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.